¡Ay! ¡Y vive México! ¿Sigue su carrera desde los ingresos? Desde los ingresos. ¿Cuál es la canción que más le ha gustado? Amores de todo. ¿Por qué? ¿Se identificado con esa canción? Un poco, algo. ¿Ayer cuando se pasó la muerte de Juan Gabriel, qué sintió? Lloré. ¿Lloró? Sí. Lloré porque toda la vida lo he seguido. Luego de su fallecimiento, ¿se puede usted quizás escuchar un poco de su música? Bueno, esta mañana llegué tarde escuchándola por Telemundo. Señor Marcos, ¿le gustaba a usted la música de Juan Gabriel? Totalmente. Era un gran admirador y sigo admirando las canciones de él. Con él me tomé muchas copitas, pero muchas con él. Cuando me decían, ¿por qué estás tomando solo? Le decían, no, yo estoy tomando con Juan Gabriel porque yo tenía la música de él. Nunca bebí solo. Siempre bebí con Juan Gabriel. ¿Cuál fue la canción que más le gustó de Juan Gabriel? Imagínate, todas, absolutamente todas. ¿Ayer cuando supo sobre su fallecimiento, cuál fue su reacción? Bueno, lamentablemente se ha ido un artista a nivel mundial que todo el mundo lo escuchaba, entre ellos yo. Y bueno, de verdad, de verdad me sintió la muerte de él porque es un artista muy reconocido. ¿Seguirá usted escuchando su música? Seguirá un gran intérprete también, sin duda alguna. Ahora más que nunca porque es una persona que dejó un legado totalmente al mundo entero, no específicamente a México, al mundo entero porque se destacó mucho y fue muy querido a nivel mundial por todo y cada uno de los que lo admiraban. O lo seguimos admirando, corrijo. Ayer cuando supiste que habías fallecido, ¿cuál fue tu impresión? No lo creí, no lo creí. O sea, no era aceptable, pues. Y se veía tan bien. Cuando supiste de la noticia de su fallecimiento, ¿te dirigiste a escuchar alguna música de él? Sí, había especiales en la rata. ¿Y los escuchaste todos? Sí. ¿Sientes la partida de Juan Gabriel? Sí. ¿Te gustaba la música de Juan Gabriel? Sí. ¿Cuál fue la canción que más te gustó? ¿Por qué te gustaba esa canción? ¿Te presentaba algo en tu vida? ¿Te disfrutabas con la canción? Sí, tenía algo impresionante. ¿En tu casa alguien más le gustaba a tu mamá? Mamá, mi abuela, toda mi familia. ¿Ayer cuando supiste de su muerte, ¿cuál fue tu impresión? Yo también. Eso mismo me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? Claro. ¿Cuándo supiste de la noticia, fuiste a escuchar alguna música de él? A ver la televisión alguna cosa. No, la noticia. A ver la noticia de todo lo que ocurrió y qué más pasó, dónde andaba, qué fue la situación de su coro. ¿Desde que falleció has escuchado alguna música de él? Sí, en la noticia de la televisión en todos lados la han puesto recta. ¿Sientes la muerte de Juan Gabriel? Sí. ¿Piensas que se ha perdido un ídolo de la música? Sí. Para los que ahora, no se me puse más ni mejor. ¿Usted como vendedor de discos? Sí. ¿Ahora con el fallecimiento de Juan Gabriel, cómo han sido las reacciones de la gente? ¿La gente ha venido a comprar los discos de Juan Gabriel? Sí. Siempre toda la vida Juan Gabriel ha vendido discos. Siempre ha sido un buen vendedor de discos. ¿Pero alguna canción en particular que le haya gustado de Juan Gabriel? que no puede decir cuál fue su impresión en cuanto a la muerte pues de ese ídolo latinoamericano no como lo están llamando le impresionó quizás que me tiene que esperar no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes señora karina le gustaba usted la música de juan gabriel me encantaba porque le gustaba su música imagínate porque inspiraba a uno mucha nostalgia las canciones eran hermosas cuál es la canción que más le gustó se identificaba quizás con esa canción no bueno no tanto identificarme pero me encantaba la letra muy hermosa tuvo la oportunidad quizás alguna vez de ir a algún concierto alguna presentación de como le cayó la noticia de sobre su madre de verdad la venta de esa pérdida cantante tan famoso y tan bueno luego de la noticia de su fallecimiento escuchó alguna música de él se fue quizás alguna música algunos hijos bueno por la televisión que estaba pasando lo especial de lloro cuando supo la noticia no llores pero si en verdad no me duele mucho de sentido más bien te gustaba la música de juan gabriel me encantaba demasiado demasiado es un ídolo era un ídolo porque te gustaba tanto su música por cómo cantaba por cómo cantaba su idolatría su historia desde pequeño como siempre llevaba eso desde pequeñita te consideras fans de juan gabriel demasiado qué canción fue la que más te gustó de cuando te conocí cuando te conocí doy la vida sin dolor con el dolor tanto más no puedo cantarla porque te puso triste la muerte de y demasiado si lloraste cuando supiste la noticia pero es que si mi hija mayor también lloraron las 23 años tiene mi hija y ella es dios mío con él pero hace todos vamos para eso si tuviera que describir a juan gabriel y su carrera con una frase o con una palabra cual sería como lo describirías tú como el libro del vídeo de la canción mexicana señor carlos le gustaba la música de juan gabriel no me gustaba me fascinaba me cautivaba me atrapaba sobre todo su primer disco que lo grabó creo que en los años 60 crono en la década del 60 como balada donde está no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amar esa y estaba siempre mi mente que solo notaba unos chaman en aquella época no tú estás siempre en mi mente y aquel bolerito en la discoteca la época media luz con lucecita así tenue y allá te va cuerpo dolorido como decimos aquí en maracay luís afredo jiménez es uno de los compositores más famosos yo creo en mi opinión que después de mi afredo jiménez como compositor y cantautor está guanga como le decimos que hablar si usted tuviera que describir a juan gabriel su carrera artística en una palabra o una frase cuál sería un excelente cantautor mexicano latinoamericano que dependió la causa de la canción latinoamericana a cantar en las espinas a por el restaurante donde se podía arriba de los camiones del clandía y así me ganaba yo la vida porque me gustaba ser libre cantar cantar a los 13 años a los 13 años mi primera canción fue un éxito de la señora durcal en españa que se llama la muerte del palomo que aunque le escribí desde muy chiquito puede cantar un pedacito así con tu maestro magallanes que voy a un poquito nunca volverás paloma triste está el palomar solito quedó el palomar ahogándose entre esos huesos pues ya no puedes llorar no puedes llorar pobrecito del palomar calzado está de sufrido y mirando para el cielo a dios le pide su muerte que así no quiere vivir En llorar, en llorar En llorar, desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar Por llorar, por llorar y por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Si acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo y te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Que al cruzar las alas que te convicaron Ahogará sus sueños de ahí Que no despertaron